La universidad cuenta con un consejo, que ese consejo directivo no lo forma Esperanza Chapa ni toma decisiones Esperanza Chapa. Es formado por empresarios, por los directores del área educativa, nuestro maestro, el director general de educación, al igual que también en México tenemos personas que opinan y votan de acuerdo a las necesidades. Todos los presupuestos de nuestra universidad, los aumentos que se tengan, no se pueden tener porque un rector los quiera poner. Esto es una condición que la escuela tiene, es como un candado para que todos los aumentos y todo lo que hagamos se hagan por medio de ese consejo. Se vota y así se tiene. Yo les quiero mostrar, si me lo pasas, por favor, estos son durante los años, son cuatro ya, y para el 2025 será el mismo precio, no hay ningún aumento en las cuotas que tenemos dentro de nuestra universidad. Es el mismo, exactamente el mismo. Hemos tenido muchos cambios en la universidad, desde si ustedes se dieron cuenta, es de la seguridad. Yo les comento a los jóvenes y a los padres de familia, les invito también a que estén aquí. La rectora está desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, voy y me regreso y estoy en la noche, hasta las 9, 10 de la noche, mejorando la calidad educativa de nuestros jóvenes, marcando esos ejes que nuestro gobernador nos ha puesto sobre la mesa y nos ha dicho. Desde la atención psicológica a nuestros jóvenes, hoy contamos con tres psicólogos, ya saben que se ha disparado mucho la atención psicológica, la depresión. Hemos hecho un departamento que la escuela tenía, pero ahora es un departamento muy importante para nosotros, que son las becas. Vieron el evento que tuvimos, tenemos el 76% de nuestros jóvenes con becas, hasta dos y tres becas por su necesidad que tienen. Entonces, ¿qué queremos? Mejorar nuestra calidad educativa, tener también más oportunidades en el extranjero, la movilidad. Tenemos jóvenes que ya estuvieron en Vallarta, que están en Canadá, que van para Cancún. Ya los jóvenes, la visión no es exclusivamente quedarse aquí, sino traer aprendizajes que nos puedan servir también a nuestra universidad y abrir la puerta a más jóvenes. Y así te puedo platicar de muchas cosas que la universidad está. Estas becas no son becas de solamente las becas que el gobierno, sino hemos hecho una sinercia con el gobierno del Estado. Hemos hecho una sinercia con todos los empresarios y ellos mismos vienen a entregar esas becas que antes no se tenían como eran las becas de titulación. Muchos jóvenes se quedan truncados de titulación porque ya no tienen para pagar. Y hoy en día tienen la gran oportunidad de esos jóvenes que se hace un estudio que ya no batallen para que sean titulados. Estamos luchando, ya hace poquito subí en las redes donde hicimos una parte muy importante que es también la cédula profesional federal. En Coahuila todos tenemos nuestra cédula estatal que es válida para todo, pero también se nos marca a veces en el extranjero para nuestros ingenieros que tienen la oportunidad de cambiarse, que necesitan su cédula profesional federal. Ya estamos a poco de que también sea esta universidad aceptada también para la titulación estatal y la titulación federal. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.